¡Claro! ¡Tú puedes parar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fiesta, hermosa, chula, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi papá! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay! 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 ¡Ya parezco matir la tiri! ¡Uy! ¡Cómo muevo, parcellito! ¡Ay! ¡Caya! ¡Ay! ¡No se apuren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para abajo, parcellito! ¡Ay! ¡Para abajo, parcellito! hola jefa como esta? bonita? chula? hermosa? no la han dicho esta jefa? algún dia? no que quieres? que bonito pelo ay tres peces trae una mosca ay que bonito pelo jefa trae como la quiero jefa sabria la quiero mucho que quieres? que quieres? que quieres? que quieres? oye jefa es que le queria decir que pero me va a decir que si es que jefa mire yo le trape y le barré pero gracias sabes que la quiero mucho y todo verdad mami? usted tambien me quiere a mi? si mucho ah esa es mi mami no ya primero jefa me voy a caer con mis amigos? no